Bueno, esto es solamente para festejar, para celebrar, para felicitar, para admirar los 25 años de Manuel Guisar en el Teatro del Corral de la Comedia de Muridia. Felicidades, se dice fácil, pero el teatro es un trabajo que se hace de instante a instante, día a día, y de verdad mi más profunda admiración, respeto y alegría por esta celebración. Gracias a esta gran actriz, mi querida amiga, soy de Silvia, gracias.